Hola, sí, me gustaría dar de baja internet. ¡De baja! Pero no... Escuchame. No, no, gracias. Te agradezco. No, mira, te ofrecemos el mismo servicio, pero a mitad de precio. Bueno, está bien. No, amiga. ¿Qué pasó? No pude. No pude dar de baja internet. Esto es Las Cosas Claras conmigo. ¡Clara! La casi abogada. Ahora el procedimiento para dar de baja servicios de telefonía fija, celulares y TV. ¡Ah! Y me olvidaba de internet. ¡Es mucho más ágil y sencillo! O por lo menos eso pretende la resolución 316. Según el artículo 1 de la resolución, los servicios que tengan página web deberán ofrecer a simple vista el link que permita al consumidor dar de baja el servicio. La ley de defensa del consumidor dice que cuando la contratación fue realizada de manera electrónica o telefónica, puede ser rescindida, cancelada, anulada por el consumidor de la misma manera. ¡Quiero dar de baja internet! Igualmente, sigue siendo un derecho dejar una nota escrita exigiendo la baja en alguna de las sucursales. Una vez que pediste la cancelación, el proveedor de servicios, dentro de las 24 horas y por el mismo medio electrónico o telefónico, deberá informar al consumidor el número del código de identificación de la baja. El código es... O sea, esto es inmediato a las 24 horas. ¡Ya! ¿Me entendés? ¡Calmá, que te perjudicás vos, Clara! ¡No me calmo nada! ¡Mierda, carajo! Dentro de las 72 horas desde que se realizó la solicitud, la empresa que proporcionaba el servicio deberá enviar sin cargo al domicilio del consumidor una constancia de la operación. Se recomienda conservar esta constancia de solicitud de baja. Si la cancelación del servicio se hace después de haber sido facturado, la baja efectiva se hará al mes siguiente. ¿Y qué pasa con el servicio de medicina prepaga? Medicina prepaga. Las empresas de medicina prepaga son las que le dan atención médica a sus socios, cobrándoles una cuota. Bueno, según lo establecido por la disposición 472, este servicio también va a ofrecer la posibilidad de darse de baja por internet, pero recién el 27 de agosto. Eso sí, según la ley de medicina prepaga, si el usuario quiere rescindir el contrato, debe avisar a la otra parte con 30 días de anticipación. Que no te caguen en la vida, tenés derechos.